Bueno familia, estamos aquí en otro video más transmitiendo alertas de Japón. Mi nombre es José Luis y desde hoy les traigo otro unboxing de la figura que logramos adquirir del famoso anime japonés Dragon Ball, como pueden ver este es Brawly, este es S-Sculptures de Taktin, es una estatua, acá está Brawly enojado, de Dragon Ball en japonés. Este es el Sayarin Brawly figura, y acá podemos, bueno aquí dice que es para niños a partir de los 8 años. Bueno, vamos a ir rápidamente con el unboxing, acá está el famoso sellito que siempre tienen que buscar en las figuras para que sepan que es una figura original. Porque hay bastantes invitaciones de China, Taiwán, en fin, vamos a abrirlo, así es como llega, es la primera vez que lo abro. Acá está un pequeño manual para que ustedes puedan saber cómo es que se arma, la posición en que se le colocan, no hay mucho de complicado ahí. La sacamos por aquí, así es como viene protegida, la figura, nuestra estatua, viene desarmada, así es como viene. Aquí tenemos ya la figura de Brawly, ya encajada, ya colocada, y así es como se ve. Aquí está el famoso Brawly, de Dragon Ball. Está en la versión Sayajin. Los detalles del cabello, la expresión de su cara, la marca en los músculos, en las piernas, todo, todo bien detallado. Está en la versión Sayajin. Está en la versión Sayajin. Gracias por ver el video.